Zetamames comunica a Vox que no defenderá sus ideas sobre el aborto, la eutanasia y la violencia de género. Don Roberto, ¿va a ser esto, si se llega a un acuerdo que al parecer se va a llegar, va a ser una moción de censura descafinada? Porque yo creo que son principios básicos del Partido Verde, pues estas tres argumentaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Primero, tengo que empezar por el final, porque es una noticia, digamos, muy, muy, muy reciente. Zetamames y Vox han llegado ya a un acuerdo total y absoluto, en paz, armonía y tranquilidad. Se han repartido lo que tenían que repartirse en el sentido de, no los millones como en el caso este del fútbol, no. Se están repartiendo un poco los papeles y creo poder afirmar que la semana que viene, probablemente el martes por la tarde o el miércoles por la mañana, se producirá la foto entre Abascal y Ramón Tamames, en la cual ya están de acuerdo para ir adelante con el tema. Respecto a lo que dices, vamos a ver, no creo que haya habido en ningún momento, por lo menos a mi conocimiento, y tengo bastante, ninguna discusión, enfrentamiento, como quieras llamarle, para, sobre el tema del aborto, sobre el tema de la eutanasia y sobre el tema de la violencia de género. Se daba por entendido que, bueno, estos eran unos temas que en parte tienen una gran, digamos, una gran componente personal y Ramón Tamames iba por otro lado, iba por verdaderamente la clave de la cuestión. Es la ruina política, económica y social de España, que es de lo que realmente sabe. O sea, él va a ir, porque ya no digo iba o irá, no, va a ir a hacer un pliego de cargos histórico a este gobierno que, desde un punto de vista jurídico, está desmantelando la Constitución, un gobierno que está sustentado por terroristas, criminales, golpistas y comunistas bolivarianos, que, como he repetido muchas veces, son la E de la E. Tamames no puede entender, por ejemplo, cómo los comunistas, porque es que no hay ningún país comunista en el mundo que permitiera que se desgajara en un solo centímetro cuadrado de su territorio. Ni Corea del Norte, ni Cuba, ni Venezuela, ni nadie. Los colgarían de las farolas de Caracas si estuvieran en Caracas. Bueno, entonces, él va, la parte jurídica la va a tratar muy a fondo, porque, claro, el hecho de que el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y el Constitucional estén en manos de jueces nombrados por los políticos que hacen lo que les da la santísima gana, el ejemplo de Conde y Pompidou ya es el Real Nevapli, porque se pasa la ley, la Constitución y, bueno, y el orden jurídico por el forro, y, sobre todo, la parte económica. Porque la parte económica es la que él domina y la que más nos importa a los españoles, porque son las cosas de comer. Entonces, yo creo que él la parte económica la tiene muy bien preparada. Yo creo también, aunque no lo sé, se va a basar en datos muy objetivos, sobre todo de la OCDE, porque sabe perfectamente que la Comisión Europea son una panda de golfos y una panda de corruptos que están vendidos al mejor postor. Y, claro, dicen unas cosas que no hay por dónde cogerlas. La OCDE, sin embargo, ya ha dicho muy claramente, bueno, para empezar, España es el único país de Europa, bueno, y del mundo desarrollado, no solamente de Europa, que todavía no ha alcanzado el nivel de PIB que tenía antes de la pandemia. Es el país que más se ha empobrecido de toda la Unión Europea. Es que hay seis países de la Unión Europea que nos han adelantado en renta per cápita en el tiempo que lleva el señor Sánchez al frente. Don Roberto, voy a dar la palabra un poco aquí a la mesa, voy a repartir juego. Con su permiso. Señor Dalmau, ¿qué opina de esta moción de censura? ¿Qué opina de que haya temas que no se vayan a tocar? ¿Qué opina de la noticia que ha dado don Roberto Centeno? Que yo creo que es lo importante, que ya haya acuerdo, y si no pasa nada, martes o miércoles, pues saldrá a la luz y saldrá adelante esta moción. Bueno, yo he tenido que meditar mucho esto, porque, lógicamente, para mí los principios son fundamentales. La lucha contra la ley del aborto, la ley de eutanasia y la ley de violencia de género deben ser fundamentales. Pero, lógicamente, don Ramón Tamames, al ser tan insigne como es, pues tiene su libertad absoluta de plantear esta cuestión. Y, además, evidentemente, tiene su libertad personal referente a la opinión de estos temas. Es fundamental el tema económico. Para mí, en este momento, evidentemente, prima el tema económico. El tema económico es gravísimo. Estamos cayendo a unos índices acelerados de estamplación a provocarnos prácticamente una crisis a las puertas de las elecciones del 28 de mayo. Veremos a ver cómo va este trimestre. La situación es muy problemática. Las cifras no salen. La destrucción de empresas es constante. El maquillaje del paro ya lo conocemos. El problema de los puestos de trabajo es que no se crean por parte de la iniciativa privada y el poco que se crea, los 350.000 puestos de trabajo que se crean por parte de la administración, el 60% son en precario. Luego, entonces, es una situación muy complicada. Yo, meditando toda esta situación, apoyo esta moción de censura. Apoyo directamente, no esta moción de censura, sino una moción de censura diaria a este gobierno porque es que no hay tema en el que se meta que no sea partidario yo de interponer una moción de censura. Pero, en concreto, en esto, con toda la libertad que don Ramón Tamames tiene como insigne en todo lo que hace, pues, evidentemente, tiene que hablar de la economía, que es lo que él quiere, de la política económica y la deriva económica de este gobierno y, evidentemente, la opinión libre que él puede tener sobre estos temas, respetársela. Como este gobierno debería respetar también la opinión que tenemos los demás, repito, los demás, frente al aborto, la ley de eutanasia, la ley de sí es sí, la sedición, la malversación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestión que no hace porque constantemente nos censura y nos elimina nuestros derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución. Para mí esta moción de censura es fundamental, sea como sea, repito, sea como sea. Evidentemente, don Ramón Tamames, en economía, es el número uno en este momento en España. Su discurso puede ser una gran clase magistral que debemos atender todos para aprender todavía más, con permiso de don Roberto Centeno, evidentemente, de la que nos da todos los días. Y yo le valoro en su opinión personal absolutamente todo. Y si quiere omitir estos temas, por mí no hay ningún problema. Porque el resto de la sociedad española sí que estamos en contra del aborto, de la eutanasia, del sí es sí, de la sedición, de la malversación y de todo lo que ha caído. El resto nos toca a nosotros, el pueblo español, luchar por nuestros derechos y libertades fundamentales. Señor Vera, muy rápido. Sí, bueno, yo lo primero es, es muy importante esta noticia que nos da don Roberto, ¿no? De que efectivamente parece que ya hay un acuerdo. Y que se puede escenificar pues esta próxima semana, ¿no? Yo creo que es lógico, Tamames no se podía meter en cuestiones que son propias de Vox, cuestiones de partido. Él tiene que ir a lo que tiene que ir y de lo que sabe y es un gran maestro. Y en donde, cuidado, que esto lo decía hasta Iván Redondo esta semana en su columna, en la vanguardia, que es que le puede pegar un buen repaso, Tamames, a sus 89 años, aquí al señor que tenemos en la Moncloa. Lo cual, pero cuidado porque esto, yo entiendo además también que aparte de la necesidad y que está bien, porque será un debate muy interesante, tiene que ser una cuestión estratégicamente bien pensada. Y yo la verdad es que no la presentaría hasta, la coalición está a punto de romperse. Y yo la presentaría cuando se rompa la coalición, porque ahí puede hacer muchísimo daño, porque los Frankenstein y Podemos pueden salir por cualquier sitio. Bueno, Roberto, cerramos este tema. ¿Tiene algo más que incluir? No, perdón, perdón. Mire, vamos a… Me va a permitir hacer un par de comentarios. Pues de eso digo que cierre el tema y vamos a otra cosa. Ah, bueno, que cierre el tema. Bien, vamos a ver. Lo que dice el señor Vera, bueno, vamos a ver, tiene razón en una cosa y creo que no tiene razón en otra. Me explico. Bueno, primero tengo que aclarar para aquellos que dicen esta estupidez, dicen, ¿para qué van a presentar una moción de censura si la van a perder? Y dicen, coño, claro que la van a perder, es que si no la perdieran, pues Sánchez no sería presidente de gobierno. Pero es que además hay un precedente, que es de lo que ahora mismo se trata, que es muy, muy claro. Hubo una moción de censura que en su día presentó Felipe González contra Adolfo Suárez, responsable de una constitución que nos ha llevado al desastre, nos está llevando al desastre, porque fue… Bueno, no voy a entrar más en el tema. ¿Y qué pasó? Naturalmente, en ese momento, Felipe González la perdió, pero le dejó cargadas las alas de promo a Adolfo Suárez con las acusaciones que vertió contra él en esa moción de censura que ganó Suárez. Y a la primera oposición, perdón, a las primeras elecciones que hubo, Adolfo Suárez, con el promo que le había colocado en las alas, Felipe González, cayó absolutamente a promo. Y nunca mejor dicho. Bien. Entonces, por lo tanto, la importancia es trascendental. Luego, dice el señor Vera, mi querido amigo José Antonio, que estratégicamente esperaría a que se rompiera la coalición. Yo, José Antonio, me parece, aquí me parece una observación más tierna que el día de la madre. Me explico. Tú te crees que la chusma de Podemos, con coche oficial, ganando ciento y pico mil euros, con tropecientos mil golfos y golpas, con veinte mil chiringuitos a su cargo, va a dejar, va a romper el gobierno. Serían capaces de destripar a su madre antes de dejar el gobierno. Es decir, el gobierno no se va a romper. Estratégicamente hay que hacerlo. Pero, bueno, pues no lo sé. Ellos lo sabrán mejor, los políticos, probablemente cuanto antes. Y lo que tiene que ocurrir, bueno, es que va a ser auténticamente, por lo que conozco, una auténtica, un auténtico pliego de cargos contra los que quieren destruir la Constitución, contra los que están destruyendo España y cómo lo están haciendo. Por ejemplo, una de las cosas, y con esto termino, es la escandalosa manipulación de las cifras de paye, de las cifras de paro, de las cifras de inflación. ¿Cómo se atreve la mentirosa compártase Calviño a decir que ella va a un supermercado, que no vas a ningún supermercado, Calviño, que la compra te la hace, y dice la tía que haya bajado los precios. Claro, el otro día la gente se cachondeaba de ella y la preguntaba que diga dónde va, que por cierto es el mismo al que va la ministra de Hacienda, donde también han bajado los precios. Y les preguntaban que dijeran cuáles son esos supermercados, porque se han hecho estudios recientemente y el carro de la compra ha subido un 25% el año pasado. Entonces, creo que va a ser un pliego de largos, una moción de tesura realmente histórica. Queda muy claro, don Roberto. Le van a responder muy rápido y voy a cambiar ya de tema. Muy rápido. Lo primero es que yo también quiero ir al supermercado este, que evidentemente está subvencionado, porque si no, no podría ser tan barato. A lo mejor sería el rastro de esto que roban los desechos del mercado de Madrid. ¿Cómo le llamaban a eso? Guarrerías despreciadas. Es que quien roba un ladrón. No, no. Y además tiene razón, evidentemente, en todo el tema del maquillaje, que no solamente es en el paro, que evidentemente, sino también en el PIB y también en la inflación, como se ha visto además esta semana con claridad. No, claro que no lo van a dimitir los de Podemos. Esto no dimiten nunca. Lo que pasa es que Sánchez en un momento determinado los va a tener que echar, porque la sangría que él está teniendo de votos en las encuestas de Tezanos es inmensa. Entonces, la única forma que en su entorno piensan que puede recuperar algo es echando a Podemos, porque así recuperaría a su electorado. No que se vaya, sino que él los eche. Y si los echa, tiene que ser antes de las elecciones. O sea, no debería tardar mucho. Pero es verdad, y es verdad, don Roberto tiene toda razón. Es casi imposible que eso ocurra. Pero todo puede ocurrir. Nunca se sabe. Muy rápido, Fernando. Dedicarle esto a don Roberto Certeno, que yo pienso que pensamos exactamente igual. Los que no quieren hacer nada y los que no quieren presentar una moción de censura son los que quieren ganar sin hacer nada unas elecciones municipales el día 28. Y el nombre se llama Partido Popular. Y eso no se puede hacer porque hay que gobernar para todos los españoles.